Los congresistas viajeros van en aumento y por ahora no hay explicaciones claras. El diario El Comercio reveló que el congresista José Elías de Podemos, Perú, suma un total de 150 días en el extranjero en menos de dos años de gestión parlamentaria. Durante dicho tiempo, Elías Ábalos ha realizado 13 viajes por motivos personales, aunque en diversas ocasiones participaba y votaba en algunas sesiones del Pleno. Se supone que acá tenemos que venir a hacer el debate, a poner nuestras propuestas, para mí eso es fundamental, hacerlo de forma presencial, eso de la virtualidad un poco que no funciona. El congresista de Podemos, Perú, no perdió el tiempo y el 30 de julio del 2021, solo tres días después de jurar como parlamentario, viajó a Colombia donde estuvo hasta el 4 de agosto. Un mes después viajó a España por nueve días y el 21 de diciembre del mismo año viajó a Estados Unidos, permaneciendo allí hasta el 21 de febrero del 2022, es decir, 50 días seguidos fuera del país. En los siguientes meses continuaron los viajes a Chile, Argentina y Panamá. Quien tiene que responder a esto es la mesa directiva, porque es la que autoriza, en primer lugar, y tienes que entrevistarlo a ellos. Pero segundo, yo como parlamentario estamos trabajando una iniciativa legislativa justamente para regular eso. A pesar de casos como la congresista Digna Calle, que tiene más de cuatro meses fuera del país, para la primera vicepresidenta del Parlamento, Marta Moyano, no es necesario cambiar el reglamento del Congreso. Es que el reglamento no hay que modificarlo, el reglamento no se necesita modificar. La persona, el congresista que tiene una responsabilidad con el Congreso y sus ciudadanos, son los que tienen que estar presentes y responder. El reglamento, desde mi punto de vista, está muy bien. Hay cosas que incorporar, sí. Para lograr estos viajes tan prolongados, el congresista José Elías ha presentado diversas licencias por temas personales que no tienen ningún límite. Solo en algunas ocasiones no pudo hacerlo, por ello registra tres tardanzas y ocho faltas, provocando un descuento total de 5.200 soles.